A ver, ¿qué fue lo que ocurrió en Caborca ayer? Luis Castillo, adelante, bienvenido, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto. Nuevamente, Caborca con noticias de esta naturaleza. Ayer a la una de la mañana, es decir, para amanecer el día de ayer lunes, se tuvo conocimiento que en el Cerro de la Comandancia, como se le conoce, y es que es un cerro de la comandancia donde muchos jóvenes se reúnen, generalmente los fines de semana, a beber, a pasarla bien los jóvenes. Ayer tuvimos conocimiento de una balacera que suscitó, ahí hay un video que demuestra este momento, en donde militares se ven que chocaron a otro automóvil, y después se inicia una balacera. Vamos a hablar de un cerro de la comandancia, Luis Alberto, y así se le dice, porque la comandancia está aproximadamente a unos 60, 70 metros de distancia donde ocurrió esto, y que los militares tuvimos conocimiento que uno de ellos falleció, fue herido y después falleció, y posteriormente también tuvimos conocimiento de un, digamos, un delincuente o posible criminal abatido, ellos dicen eliminar ya en los comunicados, y ahí también decomisaron seis armas y hubo dos detenidos, es lo que está pasando por acá, en estos enfrentamientos, en donde no tenemos más información, nunca vimos la participación ni de policía estatal, ni de Guardia Nacional. Este cerro de la comandancia, hablando de Guardia Nacional, recordarás hace aproximadamente tres años, tres años, en donde un elemento de Guardia Nacional estaba también ahí, bebiendo junto con los jóvenes, y fueron un grupo de criminales, y lo abatieron, cometieron a otra persona, le dispararon, también la mataron ahí cerquita de este cerro de la comandancia, en donde, pues, es un problema, latente, por este tipo de acontecimientos, en donde salen armas muy potentes a reducir, y esta vez fueron los militares los que se enfrentaran. Y estamos buscando, Luis Eduardo, y aprovecho tu medio, para, estamos buscando la posibilidad, ojalá la Secretaría de Salud nos escuche, el Secretario de Salud, habría que hacer un reportaje del Hospital General, el del Bienestar IMSS, ahora que se llama así, el de la calle Primera, el nuevo, como le decimos nosotros aquí en Caborca, de la cantidad de personas que están convalescientes ahí dentro de este hospital, y que a veces parece cuartel militar y policiaco, está con muchas gentes del crimen organizado que han sido heridas, ya sean enfrentamientos entre ellos, o contra las autoridades, y adentro, está muy latente que hay muchas posibilidades de que algo ocurra en algún momento de la cantidad de personas que están convalescientes en este momento, algunos graves, otros no tan graves, heridos, y la cantidad de personas que están dentro de este hospital, que pertenecen a esta, digamos, a estos grupos organizados, a este crimen organizado, y que están, pues, como pacientes en el hospital. Me dicen que son muchos, y que habría que hacer un reportaje ahí, hay que entrar, porque, pues, los jueces tienen a muchos ahí, pues, dentro de este hospital, y, pues, la capacidad también, no creo que es muy grande, pero es lo que está sucediendo por acá, por Cabo Orca. Oye, ¿dónde está el hospital exactamente? Está en la avenida, la avenida Sonora se llama, y la calle Primera, es un hospital, pues, reciente, tiene trabajando aproximadamente unos, yo, ocho o nueve años trabajando en este hospital, y es donde llegan todas estas personas heridas, ¿no?, los que no tienen seguro social, digamos, porque los que tienen seguro, obviamente, van al hospital del seguro social, que es, digamos, el lado opuesto de la ciudad de donde está este hospital. Y lo que me estás narrando, ojo con lo que está diciendo Luis Castillo, es que temen alguna represalia o algo por todas las personas que están ahí heridas, que están relacionadas con el crimen organizado, ¿entendemos bien? Sí, totalmente bien, y ya ha pasado, alguna vez intentaron rescatar a unas personas ahí, hubo un enfrentamiento, se enfrentaron militares con estas personas que intentaron rescatar, una persona vestida de enfermera, ya sucedió un acontecimiento así, y en este momento yo he tenido conocimiento de mucha gente que ha ido a visitar a sus enfermos, etcétera, y que es un peligro eminente de tantos militares que hay ahí adentro, policías, y a veces, pues con muy pocos policías vigilando hoy, eso también es, hay que poner mucha atención, y los dejan aquí en el hospital con el riesgo que corren, pues las visitas, los que van a donar sangre, los que van a hacer un estudio, los que están ahí por alguna razón, de que van a ser intervenidos, o lo que sea, que no tienen nada que ver con el crimen organizado, y obviamente los doctores y las enfermeras. Bien, pues te agradezco mucho, ahí está el llamado, esperemos que la autoridad tome cartas en el asunto, y este, pues vaya visibilización que haces, yo creo que es necesaria, en medio de lo que ocurrió por allá en Caborca. Gracias, Luis. Un abrazo, Luis Alberto. Igualmente nuestro corresponsal, nuestro colaborador allá en Caborca, la zona de Caborca, y el multitámenidad. un clínico de las técnicas, que la información SB5 que va a evolucionar a Caborca, que va a la zona de Caborca, y se va a la zona de Caborca, mejor que va a la zona del 19 advice, y la zona de Caborca,